A continuación vamos a ver la decisión que han tomado desde el Barcelona sobre el futuro de Ronald Araujo. Hablaremos de la limpia de la puerta en la directiva del FC Barcelona, del posible fichaje de Rafinha y de cómo está a día de hoy el posible fichaje de Mazraoui por el Barça. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del FC Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo el Barça no mejorará su oferta por Ronald Araujo. Pasan las semanas y la renovación de Ronald Araujo sigue sin concretarse. No solo eso, sino que por momentos parece que la cuerda se tensa. Sport ya informó hace unos días que el acuerdo entre las partes se había complicado. Este martes Cataluña Radio añade que el Barça se ha plantado en la oferta que le ha hecho al zaguero. Es decir, no hay intención por parte del club de mejorar una propuesta económica que el uruguayo ya tiene encima de la mesa. El citado medio asegura, que ya explicó Sport, que las diferencias entre las partes son importantes y que los agentes del jugador ya saben que no habrá una oferta mejor a la ya presentada. En el club entienden que la propuesta, que triplicaría la ficha actual del jugador, va acorde con su crecimiento y también en la nueva política de reducción de masa salarial. Hay que recordar que el charrúa acaba contrato en junio de 2023 dentro de 15 meses. Araujo tiene una de las fichas más bajas de la plantilla y el hecho de que se hayan filtrado los salarios de Christensen y que si es que percibirán unos 6,5 millones de euros netos anuales no ayuda a desbloquear la situación. Paralelamente, varios clubes ingleses siguen tentando al jugador con ofertas económicas muy superiores. Por tanto, esta es la delicada decisión que ha tomado el Barcelona. Vamos ahora a hablar de la limpieza que está llevando a cabo Laporta en la directiva. Joan Laporta continúa desincorporando directivos del FC Barcelona tras la renuncia del CEO del club Ferran Reverter el pasado 8 de febrero. Este martes se produjo la salida de Paco Latorre, director del Barça Studios, y Jordi Balsers, director del Barça Licensing y Mercandising. Además, Rubén Bonastre del área social. El despido de Bonastre era inminente ya que habría trabajado en el club desde hace 22 años. Rubén había llegado al Barça en el año 2000 durante el mandato de Joan Gaspard para encargarse de la coordinación pedagógica de la Masia. Su último cargo fue como coordinador de formación de deporte. Por el contrario, la marcha de la Torre fue la más llamativa ya que se produce en medio de las negociaciones por la venta del 49% de las acciones del Barça Studios, uno de los negocios más importantes que debe cerrar el club para mejorar sus finanzas. Laporta espera facturar cerca de 350 millones de euros por una operación en la que, al parecer, la salida de la Torre es clave para que la venta se concrete en los términos que el presidente Balagrana exige. Y es que, más allá de la urgencia del Barcelona por hacer caja con las acciones de la productora audiovisual, aún no existe un consenso en la directiva sobre si vender el 49% o el 30% de las acciones. Paco llegó al club en 2015 de la mano de Jose María Bartomeu para asumir la dirección del Barça TV. En 2018 se hizo cargo del proyecto audiovisual, cargo que mantuvo hasta este martes. El otro directivo que sale inmediatamente de la institución es Jordi Valsels, director de BLM. Su salida estaba cantada tras la marcha de Reverter, quien le llevó al club en julio de 2021 para hacerse cargo del negocio de retero. Los movimientos en la directiva del FC Barcelona comenzaron en noviembre de 2021 con la salida de Ferran López, exjefe de seguridad. Ese mes también salió Carles Folguera, miembro del área de metodología de las selecciones del Barça y director de la Masia entre 2002 y 2019. En febrero, además de Reverter, salió José Elías, miembro de la comisión de Spa y Barça. En marzo de 2021, Jaume Giró, quien debía ser el vicepresidente del club, renunció a los pocos días del triunfo electoral de Laporta por motivos personales. Sin duda, el primer año del presidente Kulé ha sido más turbulento de lo que muchos esperaban. Por tanto, esto es lo que está haciendo Laporta. Vamos a hablar ahora del posible fichaje de Rafinha por el Barça. Rafinha fue una de las grandes revelaciones de la Premier League de la temporada pasada y está volviendo a dar un gran nivel en la presente campaña. El brasileño se ha asentado en el League como uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa y ha despertado la curiosidad de varios equipos importantes. El FC Barcelona, que busca un atacante para su banda derecha de cara al curso que viene, es uno de los más interesados. El cuadro barcelonista es consciente de que la continuidad de Guzmán Dembélé es poco probable, por lo que se está moviendo en el mercado en busca de un relevo de garantías. El internacional canariño encaja en el perfil que buscan los culés y estos últimos días parece que se ha convertido en el favorito de la entidad. Su precio es a día de hoy el mayor escollo para completar la operación, pero todo podría cambiar en los próximos dos meses. Según apuntan en el diario Sport, la cláusula de rescisión de Rafinha es de 75 millones de euros, pero pasaría a sólo 25 si el League desciende este curso a la EFL Championship. Este descenso dejaría al extremo brasileño a tiro del Barça que no tendría ningún problema en pagar ese dinero. En caso de que los de Elan Roth se mantuvieran en la Premier siendo optimistas, el traspaso no bajaría de los 40 kilos que es su valor de mercado. Por todo ello, no hay duda de que el Barcelona celebraría gustosamente el descenso del cuadro dirigido por Jesse Marsh. Los blaugranas siguen teniendo problemas económicos especialmente relacionados con su límite salarial. Por este motivo, cualquier ahorro es bienvenido, ya que permitiría mayor margen a la hora de afrontar otras contrataciones necesarias, como por ejemplo un lateral zurdo o un 9. El Leeds es ahora mismo el número 16 con 29 puntos y está a 7 por encima de Watford que marca los puestos de descenso. No obstante, los de Roy Hawkson tienen un partido menos, por lo que podría ponerse a 4 puntos. El Everton es el 17 con 25 puntos, pero tiene 3 choques menos, por lo que lo normal es que acabe pasando a los de March. Por su parte, el Burnley es 19 con 21 puntos, pero tiene también 3 encuentros menos, por lo que podría llegar a ponerse en 30 en caso de ganarlos todos. En resumen, aunque el Leeds no lo tiene mal, las opciones de descender están ahí y el Barça permanecerá muy atento a lo que acabe pasando en las 8 jornadas que quedan. Ya para acabar, vamos a ver cómo está a día de hoy el posible fichaje de Matraoui. La Secretaría Técnica del FC Barcelona quiere sumar una pieza importante para el lateral derecho de cara a la campaña 22-23. Daniel Alves, de 38 años, ha sido importante para el desarrollo del proyecto deportivo de Xavi Hernández, pero su edad le impide ser protagonista directo en el futuro de la institución. Por su parte, Serginio de Est goza de juventud, pero sus irregularidades crean incertidumbre en la entidad. Es por ello que Nossard Masraoui se perfila como el recambio ideal. Sin embargo, los culés no son los únicos detrás del defensor. El Bayern Múnich también ha hecho acto de presencia y según asegura el portal Sport One, estarían dispuestos a ofrecer un contrato de 10 millones anuales para asegurar sus servicios para la próxima temporada. Esta propuesta estaría muy por encima de la presentada por los azulgrana, quienes enfrentan problemas económicos y están remodelando su política contractual. Sumado a ello, Fabricio Romano, periodista especialista en mercado de fichajes, ha desvelado que estas cifras habrían sido puestas sobre la mesa en la reunión por Ryan Gravenberg, que sostuvo el conjunto bávaro con Mino Rayola. Además, el propio Masraoui habría conversado con Oliver Kahn y Julian Nagelsmann para conocer los planes a futuro de la entidad. El marroquí es uno de los objetivos importantes a coste cero del Barça para verano, aunque varias fuentes han mantenido que su traspaso es casi un hecho. Lo cierto es que su agente insiste en que no hay nada cerrado con ningún equipo. Jordi Cruyff, uno de los miembros de la Secretaría Barcelonista, estuvo presente en la eliminación del Ajax ante el Benfica en los octavos de la Champions League. En dicho encuentro, no solo se dedicó a evaluar el rendimiento de Masraoui, sino también el de Alejandro Grimaldo y Nicolás Tagliafico, ambos dos jugadores que interesan a Xavi y que podrían vestir la elástica blaugrana como nuevos refuerzos.